Estaba sumamente pelado, pero... A la Mercedes Benz, a ver los carros, porque yo decía que eso es mío, eso me pertenece. Quieren las cosas muy rápido. Y entender que se necesita un proceso de aprendizaje para todo, porque nadie nace sabiendo. Pero tienes que creerlo y tienes que, aunque en los momentos donde tú estás viendo pobreza, ¿verdad? Y lo que estás viendo es escasez, tú tienes que ver riqueza. Así que sin más preámbulos, yo quiero que le den un fuerte aplauso a Luis Enrique Cruz y Pamela Diem. ¡Un fuerte aplauso! Bienvenido a otro episodio más de tu podcast favorito, Ganando Siempre. Estamos felices, contentos, agradecidos por el apoyo, porque este contenido está llegando a muchas personas. Todos los días nos escriben que está aportando muchísimo valor a la vida de todos ustedes y ese es nuestro propósito en vida. Es inspirar a otras personas con historias de personas que están teniendo resultados en sus industrias, personas que tienen una historia que contar y que este mensaje pueda ayudarte a que tú también sepas que lo puedes hacer. No olvides que ganar en la vida es una actitud y los ganadores entran a YouTube, se suscriben y encienden la campanita para que este mensaje pueda llegar a más personas. Así que hoy es un episodio especial. La persona que les vengo a presentar, no es una sola persona, son dos personas. Es una pareja la cual yo admiro. Llevamos muchos años de amistad. Tenemos historias que contarles que yo creo que una serie de Netflix no nos da. Literal, literal. Hemos viajado el mundo, hemos trabajado juntos, hemos creado negocios juntos y yo le dije, vamos a grabar un podcast porque yo entiendo, ¿verdad? Y creo que esta persona, esta pareja, ha podido dominar el arte de los principios de éxito, de autosugestión, claridad total y reprogramación mental. Cuando yo pienso en una persona que se autosugestionaba, el único nombre que me viene a la mente es él, porque literal vengo de ver de cuando no había nada hasta lo que la persona que se ha convertido hoy en día y todo eso es a través de la autosugestión. Cualquier otra persona diría, ah, pero eso no funciona, eso de repetirte las metas, eso es una locura, de escribir las paredes con tus sueños, eso no funciona. No, 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 no. Hoy yo les voy a presentar a una persona que es el vivo ejemplo de que esos principios de éxito son leyes universales, que si tú las pones en práctica, si tú las vives, tarde o temprano vas a tener los resultados. Así que sin más preámbulos, yo quiero que les den un fuerte aplauso a Luis Enrique Cruz y Pamela Diepo. ¡Un fuerte aplauso! Yes, bienvenido, bienvenido. ¿Cómo se siente? Un fuerte agradecido, bro. Gracias por la invitación. Gracias, gracias. Por primera vez vamos a grabar aquí nuestra conversación que siempre tenemos, así que súper contenta de estar aquí contigo. Qué bueno, se ven bien, se ven bonitos. Gracias, gracias, gracias. Me gusta tu gorra. Gracias. Oye, yo dije, yo me la voy a poner, esta gorra me la regalaron ustedes y yo no me la había puesto hasta el día que grabáramos el podcast. Así que, ¿cómo ustedes sabían que esta es mi marca favorita? Oye, algo, vemos tu contenido, así que sabemos, sabemos. Pero yo la elegí, él la pagó, así que... Ah, ok, ok. La de los buenos gustos soy yo. ¿Ves por qué Pamela es necesaria en tu vida? Claro, bro. Gracias para nosotros, un honor que estén aquí con nosotros. Vamos a hablarle un poquito de su historia, de las cosas que mencioné al principio, que lo han ayudado a tener éxito y a sobresalir de lo que es el 98% de las personas allá afuera. Creo, creo, creo y tengo la certeza de que por mucho tiempo estuvimos educándonos, Luis. Íbamos a eventos, leíamos libros, pero muchas veces no es tan solo la información, sino aplicarla. Y he visto tu desarrollo, he visto cómo te has, ¿verdad? Crecido día a día. ¿Tú crees que tenga mucho que ver con esos principios de éxito que has aprendido y ponerlos en práctica? 100%, mi brother. Yo creo que parte de lo que es el desarrollo personal no es simplemente, ¿verdad? Leer los libros y escuchar los audios y todo eso, sino que el desarrollo personal viene desarrollarte personalmente, tomando las acciones que estás aprendiendo en esos libros, en esos audios. Porque si realmente tú no estás poniendo en acción lo que estás leyendo, no estás aprendiendo. Simplemente estás leyendo algo, una información que pasa por un lado y sale por un oído y se va por el otro. Entonces, el desarrollo personal viene de leer y aplicar. Yo conozco muchísimas personas que han leído 500 libros. ¿Han leído todos? Todos los han leído. Tú le preguntas, mire, ¿qué decían en este capítulo? Y no saben porque simplemente están leyendo y no lo aplican, o sea, no lo masterizan. Entonces, el arte del desarrollo personal viene en masterizar lo que estás leyendo. Vamos a explicarle un poquito a las personas acerca de tu historia, de cómo fue que nos conocimos, cómo fue que empezamos a emprender, porque yo creo que la gente merece que esto quede grabado para la historia, ¿verdad? Porque algún día, o sea, yo creo que tú no has llegado ni un 20% de la persona que tú quieres convertirte, pero algún día cuando Luis Enrique de aquí unos años pregunten cómo lo hizo, está grabado, ganando siempre. Cuéntale a las personas, ¿verdad? Que no te conocen, de dónde vienen, cuál fue su historia, cómo se conocieron para darle un poquito de trasfondo. Bueno, si quieres contarlo tú. Es que tenemos historias diferentes, porque él siempre dice, no, fue en tal momento, yo digo, fue en tal momento. Y ahí viene la discusión de no, no es como tú dices. Sí, es una conversación que no termina, pero nos conocimos en la escuela, yo estaba en segundo grado, él estaba en séptimo. Siempre estuvo enamorado de él. Él siempre dice que estuve... No, pero... No fue así. Él es el mejor amigo de mi hermano. Entonces... DJ Joker, saludo a... Saludo a... Y entonces, básicamente ahí nos conocimos, pero cuando comenzamos a compartir un poquito más fue cuando empezamos a emprender juntos. Empezamos un negocio de café, que ahí fue que nos conocimos también, o sea, tú y yo, José. y básicamente fue en ese momento que tú tienes que decir de eso. Bueno, pues yo... Yo vengo, ¿verdad? Yo vengo de una clase, ¿verdad? Media pobre, vengo de una familia donde se me enseñó todo lo que no era posible hacer en la vida. Está comprobado desde que tú naces hasta que tienes 18 años de edad, en una familia que es positiva, ¿verdad? Te dicen la palabra no 48 mil veces. Entonces... En una familia que es positiva. Que es positiva, imagínate la mía. Yo llevo ciento y pico de mil veces la palabra no. No hagas esto, no hables cuando los adultos estén hablando. No te trepes ahí. Exacto. No, 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 no. Entonces, pues yo vengo, ¿verdad? De tener bien baja autoestima, baja autoconfianza. Empecé desde chiquito, ¿verdad? Siempre quería hacer algo. Yo era como que la abeja negra de la familia. Siempre yo era como que bien activo, bien quieto, me trepaban los árboles, muchachos, bate de ahí. Entonces, a mis 20 años, a mis 20 años, comencé a emprender. Yo estaba ahí estudiando, estaba estudiando justicia criminal, que no tenía que ver nada con negocio y ahí empecé a emprender, empecé en la industria de redes de mercadeo y ahí, brother, empecé a conocer lo que es el desarrollo personal. Mis primeros años, yo cuando conocí la industria, ¿verdad? De redes de mercadeo, yo dije, no, en tres meses me hago millonario. Creo que todos dijimos lo mismo. Como que era rojo. Entonces, pues, ¿verdad? Me dije, mira, voy a hacerme millonario rápido, pero ahí fue el proceso, pasé ese proceso de construcción de carácter de uno y nada, estuve varios años emprendiendo, no me fue bien, después cambié el mundo de las ventas, ahí comencé a tener grandes resultados, aplicando todo lo que aprendí en la industria y estamos aquí de lo de la hora, gracias a Dios. Y le da, y le da, y le da, ¿y a qué será que le da? Me acuerdo y estamos bien agradecidos, ¿verdad? de la industria de red de mercadeo porque yo como tú me siento que yo no gané dinero, o sea, invertí mucho dinero, pero no tanto fue lo que yo llegué a ganar, sino que yo siento que mis ojos se abrieron a un nuevo conocimiento, a los libros, a los audios, yo me acuerdo que soñábamos con los audios, o sea, escuchábamos un audio y eso era tres semanas hablando de que brother, viste a esta persona que salió de la nada y logró construir eso, yo creo que nos estaba forjando, nos estaba formando, toda esa educación, ese camino que pasamos, no sé si usted es de acuerdo conmigo, pero hoy en día le sacamos muchísimo provecho. 100%, 100% es como la historia del bambú japonés o bambú chino, ahora a veces lo escucho que es chino, a veces es japonés. Es orientar lo importante. Ya no sabemos qué, de dónde. Pues que el bambú, ¿verdad? Tú lo tienes que sembrar y estar regándolo por siete años y tú no ves nada que está saliendo y a lo mejor muchas veces la gente, y ese es el problema que la gente, ¿verdad? Cuando está emprendiendo, empieza a emprender, se raja muy rápido, empiezan a echarle agua al bambú y de momento ven que no sale nada y se rajan. Entonces, pero hay que seguir regándolo y regándolo por siete años para que después en seis meses, ¿verdad? Crezca de una manera impresionante solamente en seis meses. Pero realmente el trabajo fue regarlo por siete años. Tú sabes que, les voy a hacer una confesión, hoy en día trabajamos juntos y hace un tiempito, ¿verdad? Volviste a retomar lo que era lo de las ventas y venían personas y se me acercaban y me decían, ¿cómo ese muchacho y Pamela están teniendo resultados tan rápidos? ¿Cómo en dos o tres meses ya llegaron a gerente? Pero muchas de esas personas no vieron el camino de los libros, de la autosugestión, de estar bien pelado, pero bien pelado, pero seguir soñando y creyendo que ya tú eras la persona en la que te querías convertir. Para ustedes, Luis Enrique y Pamela, ¿cómo ese proceso fue algo fácil, fue algo duro, le impactó en su vida? Bueno, yo creo que fue un proceso bastante lindo de crecimiento. Hubieron, ¿verdad? sus buenas, sus no tan buenas. Sin embargo, yo creo que, ¿verdad? El éxito es la realización progresiva de un ideal digno. Yo me sentía feliz aunque pasé muchísimas cosas bien fuertes que otra persona no hubiera podido aguantar, se hubiera rajado rápidamente. Aunque fueron momentos fuertes, pero yo me sentía bien porque yo sabía ya cuál era el resultado final. Cuando uno sabe cuál es el resultado final, uno no se preocupa en el camino. ¿Pero cómo tú vas a saber el resultado final en aquel momento? Pues mira, entendí, ¿verdad? Con lo que empecé a leer, a los seminarios que empecé a ir, empecé a darme cuenta, ¿verdad? Que todo lo que tú te pongas en la mente y lo puedas creer, lo puedes tener. Entonces, yo empecé a conocer historias de personas que ya tenían grandes resultados, que habían nacido en familias bien pobres, ¿verdad? Que habían tenido una infancia bien fuerte y habían podido lograr esos sueños, esas metas. Y yo dije, bueno, si esa persona lo pudo hacer, yo lo voy a hacer, ¿entiendes? Y yo dije, pues solamente tengo que copiar lo que esa persona hizo. Entonces, pues ahí ya yo tenía claridad total de lo que yo iba a hacer, de lo que yo iba a lograr. Entonces, el problema de la gente y por lo que se rajan en el camino es porque no tienen claridad total de lo que quieren alcanzar. y también pienso que tienen falsas expectativas. Quieren las cosas muy rápido, sin entender que se necesita un proceso de aprendizaje para todo, porque nadie nace sabiendo. Entonces, pienso que muchas personas empiezan a emprender o se meten en un negocio o a vender sin saber que se necesita pasar por un proceso que hay personas que le toma más tiempo que a otras. Todo va a depender, ¿verdad?, de la crianza y otras cosas. La programación. Sí, la programación. Pero hay muchas personas que si no tienen resultados de aquí a mañana, se rajan. Se dan por vencidos. Y eso es una de las cosas que nos ayudó muchísimo a entender y a mantenernos en el camino porque teníamos las expectativas claras, sabíamos que tarde o temprano el éxito iba a llegar. No importa las circunstancias que pasemos, los tropiezos que nos encontrábamos en el camino, siempre encontrábamos la manera de salir adelante, siempre encontrábamos alguna solución. Siempre, siempre, siempre. Como que siempre nos mantuvimos enfocados en el futuro pero tomando acción en el presente. Escuchándolo, descubrí tres principios de éxito que ustedes aplicaron y quiero que las personas que estén viendo este contenido que digan, oye, pero si hay algo que yo puedo aprender de lo que yo hiciera, para ser diferente a las masas, cómo lo puedo aplicar y quiero que ustedes me expliquen cómo lo aplicaron. Hablaron de la autosugestión. Número dos, todo es muy bonito cuando no hay muchas de las cosas que nosotros aprendimos y tú sabes que lo escuchaste muchas veces, es fácil cuando todo lo que te rodea está bien pero no es tan fácil cuando todo lo que te rodea a tu alrededor es pobreza, escasez y tú tienes que autosugestionarte para decirte a ti mismo que no, que eso que es tu circunstancia actual no es como tú creas sino crearla en tu mente. Esas son conversaciones contigo mismo y la número tres que escuché fue claridad total de la persona en la que te querías convertir. ¿Cómo ustedes aplicaron lograr esos tres principios ponerlos en práctica en sus vidas? Pues mira, cuando yo leí el libro de Piensa y Haga Ser Rico que leí que decía que las personas, él estudió a las personas más, ¿verdad? Para las personas que no conocen ese libro Napoleón Gil estudió a las personas más ricas del mundo e hizo varios libros donde habla de los principios que todos ellos aplicaron para que ellos pudieran poder lograr sus metas y sus sueños y ser las personas que son hoy en día. Entonces, él descubrió que todas las personas que tenían ese nivel de éxito, las personas más ricas del mundo, tenían algo en común. Un denominador común. Es correcto. Y es que todos tenían claridad total de un propósito definido. Entonces, cuando yo leí eso, yo empecé a pensar cuál es mi propósito para qué yo estoy aquí en esta tierra, para qué me envió Dios, cuál es el sueño que puso en mi corazón. Entonces, cuando yo lo pude descubrir, empecé a entrarlo por mis cinco sentidos. Empecé a verlo, puse imágenes, el tablero de visión, el vision board, puse imágenes de las cosas que yo quería alcanzar, escribí mis paredes completas, que la gente me decía que yo estaba loco, yo tenía un carrito que se estaba cayendo en canto y le puse un logo de Mercedes Benz. Yo empecé a entrarlo por todos los sentidos, yo estaba sumamente pelado, pero, pelado. Pelado, pelado, pelado. Pero yo iba a la Mercedes Benz a ver los carros porque yo decía que eso es mío, eso me pertenece. Pero espera, espera un momento, Luis Enrique, es que todo lo que tú estás hablando ahora mismo parecen de una persona loca. Cualquiera podría pensar, este se tostó completo, está escribiendo las paredes, está poniéndole un logo a una calcacha de Mercedes, iba al dealer sin tener el crédito ni el dinero para comprar un Mercedes. Dime si saliendo un poquito fuera de ti eso no es una locura. Bueno, los locos son los que cambian el mundo. Entonces, si ya yo había visto a alguien que lo había hecho de esa manera y lo había logrado, pues yo dije, si él lo hizo y le funcionó, yo lo voy a hacer, no me importa lo que diga la gente porque la mayoría de la gente no tiene éxito en la vida porque está muy preocupado por lo que piensen los demás. Entonces, yo dije, a mí no me importa lo que piense la gente, yo lo voy a alcanzar y ya. Podemos apagar e irnos. La mayoría de la gente no tiene resultados. Entonces, cualquiera podría pensar, ay, ¿tú crees que yo voy a repetir mis sueños, escribir las paredes y poner un logo en mi carro del carro que yo deseo? Eso es una estupidez. Pero a ti te funcionó. Un poco más tarde pudiste tener el Mercedes que quería. 100%. Entonces, ven acá, espérate, aquí hay algo, aquí hay un secreto escondido. Esos ciertos principios o acciones que tú empezaste a tomar cuando todo a tu alrededor no era como tú querías pero en tu mente lo empezaste a ver de esa manera, tarde o temprano se materializaron. Ah, pues la vaina funciona entonces. Funciona. Primero tú ves las cosas en tu mundo espiritual y luego las vas a ver en tu mundo material. Pero tienes que creerlo, y tienes que, aunque en los momentos donde tú estás viendo pobreza, ¿verdad? Y lo que estás viendo es escasez, tú tienes que ver riqueza. Que eso es lo que dice el libro de La Ciencia Hacerse Rico. El que pueda ver riqueza en medio de pobreza, el que pueda ver salud en medio de enfermedad, pues se convierte en una mente dominante, maestra y puede alcanzar lo que quiera en la vida. Pero ese es el trabajo más duro. Es el trabajo más duro. Que el ser humano tiene. Que es controlar los pensamientos. Estando en un ambiente donde no tienen los resultados, pensar como si tuvieran los resultados y actuar como si tuvieran los resultados. Ese es el trabajo más duro que un ser humano puede tener en la vida. Y hay mucha gente que no está dispuesta a hacerlo. Pamela acaba de darle a la clave de la clave de la clave. Ok, vamos a recrear ese ser. Están a punto de quitarte tu carro, no has pagado la luz ni el agua y no tienes que comer. ¿Hubo algún momento en su vida que tuvieron alguna de esas situaciones? Sí. Ahora, todo lo que te rodeaba no tenía nada que ver con lo que tú te estabas diciendo a ti mismo. ¿Cómo tú logras hacer eso? No me cojas de bobo, eso es imposible. Pero yo recuerdo ir a un evento de redes de mercadeo sin un peso en el bolsillo. Y yo recuerdo que se acabó el evento y para yo poder pagar más barato por mi pasaje, pues yo tuve que quedarme un día más. Entonces, todo el mundo se fue, yo me quedé un día más allá, eso fue en... ¿En Las Vegas? No, eso fue en Tampa. Eso fue en Tampa. Ah, ok. Eso fue en Tampa. Sí, sí, sí. Entonces, yo me quedé, brother, y yo no tenía dónde dormir esa noche. Pues yo vi un grama y yo dije, mira, aquí se ve bien. Y yo me acosté en esa grama, escondí mi maleta por un pastizal para que no me la llevaran y me acosté en la grama y miré para el cielo y yo me sentía tan feliz porque yo decía, wow, cuando yo esté contando esta historia, cuando yo le cuente a la gente lo que yo tuve que pasar en mi vida y en dónde estoy en ese momento, yo voy a inspirar a muchas personas. Y yo me sentía tan feliz que literalmente yo recuerdo que se me pararon los pelos en ese momento y yo le tomé una foto, yo tomé una foto de lo que yo estaba viendo en ese momento y yo dije, esta foto yo la voy a enseñar, yo le voy a enseñar esta foto a la gente para que vean que no importa por la situación que estén pasando en estos momentos, tú si te propones algo y trabajas por eso y lo crees y no te rindes, tú lo vas a alcanzar. Para que ustedes entiendan un poquito el nivel, el pana está en un país donde no conoce a nadie, no tiene familia, el vuelo sale al otro día, te tira en la grama, documentas y tiras una foto que yo no sé, yo no sé qué yo tenga que hacer, pero tú me tienes que enviar esa foto para que ustedes puedan ver un poco de lo que le estamos hablando, la vamos a poner y entonces tú no estabas triste por dormir en el pasto, tú estabas agradeciéndole a la vida que te dio la oportunidad de vivir eso para tú poder algún día contarlo. Literal, eso yo creo que fue uno de los momentos más felices de mi vida, te lo juro, que yo decía, esto literalmente va a inspirar al mundo. Si estás buscando un lugar donde crear contenido, grabar podcast, hemos diseñado el lugar y nos visite. bueno, yo no tengo dos humanos sentados al lado mío, yo tengo un extraterrestre y uno que la acompaña. Pero está brutal, brother, o sea, mira lo que es la mente, todo lo que les rodeaba a ustedes no era nada comparado con lo que ustedes son hoy en día, pero cualquiera que lo ve de afuera dice, tienen suerte o se les dio fácil o eso es que a lo mejor ya había tenido experiencia anteriormente y por eso pues tiene los resultados que tiene, pero muchas veces en internet ustedes han visto que hay una foto de un iceberg, ¿verdad? Sí. Pero tú ves el pico, pero tú no ves lo que hay abajo, que ahí es que vienen y ponen consistencia, disciplina, determinación, disciplina. O sea, ustedes vivieron todo ese proceso, Luis Enrique Pamela, manteniéndose firme, sin dudar, con felicidad y agradecimiento porque ya tenían claro en la persona que se iban a convertir. 100%, brother. El éxito yo creo que es una actitud, una actitud y en ese momento pues yo me sentía feliz, simplemente yo estaba feliz y si tú estás pasando por una situación, ¿verdad? No es lo que está pasando sino cómo tú estás reaccionando, entonces si tú reaccionas con felicidad, si tú reaccionas positivo, si tú sabes que como quiera se va a dar, pues ya tú estás contento, ¿me entiendes? Es como por ejemplo un juego anoncesto, imagínate que tú estás viendo la final de este año que los Lakers ganan y LeBron se lleva al MVP y ya tú lo viste, ya tú. Ya eso está pasando. Ya eso está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate que ya tú ya te contaron y que ya tú sabes que LeBron ganó y que se fueron campeones. Entonces, de momento, tú estás viendo la repetición de ese juego, pero los Lakers le están perdiendo por 20 puntos. ¿Tú te preocupas? ¿Tú te vas a preocupar en ese momento? No, porque ya sabes el final de la película. Exacto. Pues si ya tú sabes el final de tu película, si ya tú sabes y tú tienes claridad total y tú lo escribes, tú tienes claridad total de lo que quieres alcanzar y lo que vas a lograr en tu vida, ¿por qué te preocupas en el presente si ya tú sabes el final de la película? Ahora, yo quiero entrar un poquito más profundo en eso que tú estás diciendo, Luis Enrique. Ok, ¿a ti te funcionó repetírtelo a ti mismo una y otra vez hasta que tu mente inconsciente entendió que esa era tu realidad y es lo que tú te ibas a convertir? Por los cinco sentidos. Por los cinco sentidos. Olfato, tacto, gusto, auditivo y ¿cuál era el otro? ¿Cuál dijiste? Tacto. Tacto, tacto, o sea, tú... Fuimos al dealer, tocábamos, sentimos... lo sentiste, ok. Pero la realidad es otra. Eso no estaba materializado. ¿Qué línea hay entre la autosugestión y la realidad? Explico un poquito mejor la pregunta. Tú te puedes autosugestionar y decirte a ti, pues yo voy a hacer esto, esto, esto y esto, esta es la persona en que yo me voy a convertir, pero todavía no lo eres. Tú no puedes decirle al mundo, no, yo soy millonario cuando todavía no lo eres. ¿Cómo tú estableces esa línea de lo que tú te dices a ti mismo versus lo que se refleja en el exterior? Ok. Pues mira, yo creo que la realidad de uno es la que uno crea que es la realidad. Lo demás son apariencias y lo dice el libro de la ciencia de hacerse rico. Lo demás es apariencia, la verdad es la que tú quieres que sea la verdad. Entonces, no hay manera que tú te repitas algo tanto, visualices algo tanto que no se vuelve una realidad porque vivimos en un mundo de pensamiento. ¿Pero qué haces cuando todavía no es la realidad? Actúas. No hemos llegado a la materialización. Ah. Actúas, te sientes, sentirte y actuar como que eso ya está hecho. No es que se lo vas a decir al mundo, es lo que tú tienes que sentir dentro de ti. Wow. ¿Me entiendes? Es lo que tú, la verdad, es la que tú quieres que sea la verdad y tú tienes que sentirte y actuar como que ya está hecho aunque de repente no le vas a decir a, yo no te voy a decir brother, me, este... Tengo un millón en la cuenta. Tengo un millón en la cuenta cuando no es real. Pero vas a actuar y sentirte como la persona en la que quieres ser. Exacto. Wow. Eso sí está duro. Y son detalles. Son detalles porque, por ejemplo, este, si tú estás en el mall, tú puedes identificar a una persona de éxito versus una persona que no tiene éxito. Sin que te hable. Sin que te hable. Simplemente su body language. Es como que se respira algo diferente. Y una persona puede estar pelado, pero pelado, 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 pero si tiene esa actitud de que se siente millonario, de que tiene, no sé, tanta real estate, whatever, la meta que sea, y actúa como si ya estuviera, tú lo vas a notar sin saber que esa persona lo tiene. ¿Ustedes han estado en un lugar y sienten que llegó alguien? Sí. 100%. ¿Les ha pasado eso? Como que llegó fulano. Literal. Llegó. ¿Quién es este? El perfume, el flow, el aura de la persona. Se siente una energía cuando entra una persona así que tiene un patrón de pensamiento muy superior, se siente en un salón. Sí. Entonces, ¿la riqueza es mental o es un estado físico? La riqueza, no, la riqueza es 100% mental y tú lo crees en tu mente y luego se vuelve material, pero la riqueza comienza en la mente y la riqueza, estamos hablando de riqueza, el dinero, el dinero es parte de lo que es la riqueza pero las riquezas más grandes son las intangibles. Entonces, ¿a qué te refieres con intangibles? Voy a actuar un poquito exacto como el abogado. Luis Enrique, decidete, ¿es verde o es azul? ¿Cómo así? La riqueza... El dinero es una demostración de riqueza. Ok. Sin embargo, pues está la riqueza emocional, la riqueza en relaciones, la riqueza espiritual, la riqueza del amor, las riquezas intangibles son más poderosas porque si tú tienes las riquezas intangibles, pues luego se va a materializar la riqueza económica. Pero, ¿por qué se le da tanto énfasis a la económica? Porque cuando mencionan la palabra riqueza, todo el mundo se imagina, yo no sé si ustedes se acuerdan de los muñequitos de Maspato, ¿verdad? Yo creo que yo no había nacido para eso. Yo me tiene una viejera. Era el que tenía la bóveda de oro y nadaba en el oro. Tú tampoco. ¡Diache! No, 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 no puede ser. ¿Tú no sabes quién era Maspato? No, no sé, no sé. No puede ser. Es que se me olvida a veces que estoy hablando con Millennial. ¿Cómo? El tío de Donald Duck. ¿El tío de Donald Duck? ¿De Disney? ¿De Disney? Está bien, pues. De verdad que no tengo idea. Ejemplo, ejemplo, ejemplo equivocado. Pero sí, sí, sí. O sea, tú te refieres a un nivel todavía más profundo de riqueza. que no es tanto la monetaria sino que tiene que ver con cómo es que tú te sientes el ser en la persona en la que tú te conviertes. Exacto. Pues una vez tú desarrollas esa riqueza de cómo tú y entiendes los principios de crear riqueza, tú sabes que si en cualquier momento tú pierdes todo el dinero que tienes, tú sabes que lo vas a recuperar fácilmente porque eso ya tú lo creas dentro de ti. Ya tú conoces los principios. Ya tú tienes esa riqueza emocional. Entonces ya tú sabes que si pierdes todo el dinero pues lo vas a recuperar y mucho más rápido. Como este Gran Cardón que hizo un video en YouTube. Si no me equivoco fue que a él lo dejaron en un sitio donde él no conocía a nadie. Undercover Millionaire. Eso. Es un documental que él lo soltaron en un estado que no lo conocía a nadie sin celular con 100 dólares creo y él tenía que hacer un millón de dólares. Exacto. Pero ¿por qué lo hizo? En este libro también Donald Trump habló un poquito de eso. Él iba caminando con su esposa se llama es de Robert Kiyosaki Donald Trump él dice que había un méndigo en la calle y él le dice a la esposa tú ves aquel que está allí tirado en el piso él es más rico que yo y la esposa le dice ¿qué te pasa? ¿Cómo así? Bueno tú lo ves a él allí él no tiene nada pero no le debe nada a nadie. yo estoy negativo 9 mil millones tenía en deuda y él explica cómo él salió de ahí y volvió a hacerse billonario pero porque ya él es qué él es la persona entonces tú me estás hablando de algo como eso exacto es la persona las habilidades la experiencia el conocimiento que tú adquieres en el camino lo que hoy oye lo que ustedes son la mentalidad la actitud las creencias eso es lo que te hace rico ahora voy con Pamela ¿cómo se complementan? porque la mayoría de las parejas que yo he visto cuando hay uno que está así a ese nivel muchas veces la pareja no va en la misma línea o no creo piensa como esa persona y tienen esos roces ¿cómo se complementan ustedes? pues mira yo creo que Luis Enrique hizo buena elección elegirme porque él cuando me eligió dijo yo la quiero a ella porque ella se educa ella invierte en ella está invirtiendo en su desarrollo personal y yo tomé eso como una prioridad para mí para o sea desarrollarme no solamente que él fuera el único que fuera a los eventos sino yo también estar ahí y creo que eso es súper importante cuando unas parejas están emprendiendo o desarrollando algo importante en la vida de ellos porque uno puede ganar dinero o lograr cosas hasta cierto nivel luego uno tiene que saber más para ganar más los dos tenemos que estar al mismo nivel de desarrollo pienso también que es súper importante que que los dos se desarrollen personalmente creo que eso ha sido una de nuestras claves entendernos la comunicación ha sido súper clave en nosotros y creo que eso ha sido un punto ¿verdad? ¿qué más tú piensas? 100% y yo creo que en lo que en una de las cosas que más ella me complementa es lo que estaba lo que pasó ahorita antes de empezar a grabar que me dijiste que tenía que improvisar una canción entonces yo dije que yo soy bien malo en eso yo improvisando como que no y ella me dice tú escuchaste lo que ella dijo tú eres el mejor en lo que sea que te proponga entonces yo creo que ella ha sido sumamente clave para yo poder alcanzar todas las cosas o sea cuando tú tienes una idea o tienes un sueño en vez de decirte ay pero ten cuidado tú eres el mejor tú sí puedes tú sí puedes tú eres el mejor tú puedes hacer lo que tú quieras yo creo mucho en él yo creo hay veces yo pienso que yo creo más en ti de lo que tú piensas de lo que tú crees en ti entonces yo siempre veo está difícil pero yo siempre veo que él es bien capaz de todo lo que se proponga o no que a veces se tira comentario como la de la canción no que no sé si me salga un rap qué sé yo claro que te va a salir claro que sí y creo que eso nos ha ayudado muchísimo yo siempre creo mucho en él para propósitos de negocio pues nosotros definimos nuestros roles entonces tenemos nuestros roles en el negocio en las ventas él se dedica a ciertas cosas yo me dedico a ciertas cosas hay veces que yo sé cómo hacer lo que él hace pero no me meto en eso lo dejo que él lidere esa área y al igual que a mí como que él me deja que yo lidere la área que decidimos implementar o sea definir los roles y en todo en todo roles hasta en la relación es importante yo creo que para hacer una relación sólida y a largo plazo uno tiene que establecer ¿verdad? yo creo que una relación es un negocio y yo antes de comenzar con Pamela yo le dije esto es lo que yo quiero en una mujer tú estás dispuesta firma el contrato fijo de escalón chiste interno pero ok eso está chévere y todo pero al principio Pamela de momento tú conoces a este muchacho tiene las paredes escritas se repite todos los días una vaina ahí loca ¿cómo fue? ¿cómo tú dijiste pero ¿y de dónde lo sacaron? ¿no se te estuvo raro? esto es así yo hago esto tú tienes que estar de acuerdo con eso porque si no ¿cómo fue? ¿cómo fue la dinámica? pues mira es que fue una historia bien peculiar porque como nos empezamos a hablar fue que él me enviaba audio de desarrollo personal y yo lo escuchaba o sea que ya yo me venía educando ya yo sabía un poquito de lo que era desarrollo personal y como que se me hizo familiar se me hizo bien familiar que él fuera así y nunca lo juzgué ni nada simplemente lo vi algo normal pero no pasó nada como que diablo este tipo está bien loco ni nada de eso sino que lo vi súper normal porque ya tenía información tú le entrenaste antes de no saben al nene la fui preparando para cuando se diera con eso ya real pues pero determinan que han crecido juntos un montón un montón un montón este yo creo que hemos crecido porque hemos emprendido hemos estado emprendiendo juntos desde que comenzamos y hemos tenido sus buenas sus no tan buenas y hemos siempre salido adelante hemos siempre todo lo que nos hemos propuesto lo hemos logrado y ha sido un proceso bien bonito que hemos crecido un montón hemos aprendido mucho del uno del otro nuestra relación ha crecido muchísimo más sólida que nunca nuestra comunicación está mejor que nunca porque pues decidimos ¿verdad? hacerlo y cuando tú tomas una decisión certera pues no no hay manera de vuelta atrás y consideras que hay algunas áreas que tú eres fuerte y hay otras áreas que ella es fuerte y se enfocan más en eso que en otra cosa es correcto yo me enfoco en lo que yo soy bueno en lo que mejor sé hacer y ella se enfoca en lo que mejor sabe hacer y así realmente nos complementamos 100% me encanta me encanta gracias por compartir todo eso en este podcast tenemos una sesión ahora tengo miedo de tirarme otra y que ustedes no sepan cuál ¿verdad? porque ya me tiré un ejemplo que ustedes no conocían pero díganme que por lo menos vieron esta película esta película si la vieron esa si yo la vi ella no había nacido ella no había nacido esto fue en 1998 nací en el 97 un año tenía hay un año pero pues ¿verdad? para explicarle un poquito Pamela esta película es Space Jam de Michael Jordan era un juego de los Looney Tunes y Michael Jordan y hay una escena donde pues iban perdiendo el juego y a mitad de tiempo entran al camerino y Bob Bonny llena una botellita y les dice a los Looney Tunes esta es la próxima secreta de Michael Jordan y ellos se la bebieron y salieron a ganar fue en Ganando Siempre creemos que ganar es una actitud y les tenemos un presente para ustedes la próxima secreta de Ganando Siempre Secret Stop para ustedes esto es un souvenir chévere pero viene acompañado de una pregunta para Enrique Cruz y Pamela Diepa ¿es posible ganar en la vida? 100% 100% me trae este recuerdos a una historia que tú me dijiste una vez hace tiempo cuando estábamos en las oficinas de tu abajo tú me tú sabes que para ese tiempo estábamos metidos en lo de sistemas de agua y todo eso entonces tú trajiste una historia bueno como un hecho de nosotros los seres humanos acerca de el agua de que nosotros el cuerpo obviamente está creo que es un 70 un 80% de agua entonces tenemos que estar constantemente tomando agua pero ¿qué pasa? hay gente y la mayoría de la gente se le olvida tomar agua durante el día y normalmente nosotros los seres humanos estamos hechos para tomar agua porque nuestro cuerpo es casi todo de agua y entonces el cuerpo cuando tú no tomas agua suficientemente como que entra en un estado de que es normal no tener agua en el cuerpo o sea sentirse como que deshidratado sin sed como que tú puedes pasar un día entero sin tomar agua pero es porque ya el cuerpo está acostumbrado a estar sin sed entonces eso transformándolo a la vida porque yo estaba pensando en eso los otros días transformándolo a la vida hay mucha gente que se acostumbra a estar sin sed en la vida yo pienso que ganar en la vida como tal es tener esa sed de estar buscando qué hacer de estar buscando ¿verdad? nuevas oportunidades creo que eso define mucho lo que es una persona ganadora no la situación donde está sino que mantener esa hambre esa sed de qué más hay no solamente llegar a ese lugar sino que qué más hay Luis está difícil que tú superes eso está bien complicado sí yo creo que que todos somos ganadores desde que tú naciste el simple hecho de nacer tú ganaste porque tú competiste con yo no sé cuántos más espermatozoides para llegar a ese óvulo y tú fuiste el que ganaste esa carrera tú eres un ganador desde que tú empiezas a dar los primeros pasos estás ganando ¿por qué? porque tú te levantas te estás gateando pero te levantas te das unos pasitos te caes ¿y qué haces? te vuelves a levantar y das otros pasitos te caes y todos nacimos ganadores en la vida literal y a nadie había que a nadie había que decirle dale que tú puedes porque ya lo hacen de forma normal los niños ¿por qué? porque te ven a ti caminando y dicen si tú puedes caminar yo puedo caminar también y no importa cuántas veces se caen ustedes se levantan hasta que aprenden a caminar y así en todo en la vida cuando empiezas a correr bicicleta al principio pues te das tus matasitas ¿verdad? te caes te raspas pero después le coges el juego y aprendes a correr bicicleta aprendes a nadar y literalmente nosotros todos somos ganadores el problema es que la sociedad cuando tú vas creciendo te van diciendo todo lo que no es posible que tú puedas hacer y tú te vas atando al conformismo a la mediocridad y empieza a creerle a lo que dice la sociedad a lo que dicen las masas pero realmente si tú te pones un objetivo definido tú tienes claridad total de lo que quieres lograr creas un plan y trabajas ese plan y tienes persistencia y aunque te caigas te levantas aunque te caigas te levantas si tú haces eso no hay manera de que tú no ganes en la vida tú vas a ganar en la vida literalmente nosotros nacimos el ser humano nació para ganar 100% yo creo que si digo algo lo daño ¿cómo luce el futuro para ustedes Pamela y Luis? ¿qué quieren alcanzar? ¿dónde están sus metas puestas? ¿hay algo más que ustedes quieran de la vida? dale mi amor 100% yo creo que nunca voy a parar de tengo unas metas unas ambiciones bien grandes yo sé que cuando alcance eso voy a querer más porque verdad yo siempre estoy agradecido por los logros pero nunca conforme de eso veníamos hablando en el camino que te pregunté ¿cuál es tu zona de confort en dinero? me dijiste me dijiste una cantidad sí pero me dijiste después yo creo que cuando llegue ahí voy a querer más como que nunca voy a llegar a la meta que quiero porque siempre que estoy llegando me pongo otra meta más arriba y pues creo que esa es parte de eso exacto cuando tú dejas de aspirar en la vida yo creo que muere y se muere tu alma tu espíritu y te entierran después pero te mueres en ese momento yo creo que siempre voy a seguir creciendo y tengo la meta y la visión siempre es el poderle ayudar a otras personas también a poderle alcanzar sus metas y sus sueños mi meta es impactar y ayudar a miles y millones de personas en el mundo y si cualquier persona que esté viendo este episodio tú le pudieras dar un consejo de implementar algo en la vida ¿qué tú le aconsejarías? yo le aconsejaría que crean en ellos mismos que no importa lo que te diga esta persona o que te diga esta otra persona que si tú crees en ti mismo y tú desarrollas esa autoconfianza que te recomiendo los cinco pasos para desarrollar la autoconfianza de Napoleon Hill que literal se lo sabe de memoria lo llevo repitiendo por muchos años yo creo que si tú crees en ti ya lo demás es añadidura tú tienes que creer en ti tú tienes que creer en ti y desarrollar esa autoimagen esa autoconfianza repetirte la persona que tú te quieres convertir y entrarla por los cinco sentidos yo creo que esa es la clave y los principios que funcionan el tener un objetivo claro el desarrollar un deseo ardiente no puede ser un deseo mediocre tiene que ser un deseo ardiente empezar a verlo a sentirlo a actuarlo como que ya es tuyo y trabajar en un plan porque realmente no se trata de soñar tú tienes que hacer un plan y trabajar ese plan mucha gente dice no yo tengo fe si tú la verdadera demostración de que tú tienes fe es que estás tomando acción si tú no estás tomando acción tú no estás teniendo fe yo creo que eso yo creo que eso el desarrollar todos esos esos principios el creer en uno mismo tener una meta desarrollar un plan trabajar ese plan y persistir hasta que lo logres y mantenerse con hambre como dije ahorita con hambre y con sed y para ti Pamela cualquier persona que ve este podcast que tú le recomendarías a cualquier pareja que quiera apoyar a su esposo que tú le dirías pues mira mi consejo es que se eduquen los dos que crezcan los dos que crean que creen algo juntos este porque pienso que dos mentes son más poderosas que una sola cuando dos personas se unen pues van a crear cosas grandísimas pero tienen que estar en armonía esa mente maestra si tienen que crear esa mente maestra que son dos mentes cuando se unen crean una armonía para lograr algo grande este pienso que eso sería clave para no solamente para tener resultados económicos sino para el matrimonio creo que eso ese sería mi consejo que se unan que crean esa mente maestra definan qué es lo que quieren y vayan por eso es raro encontrar parejas jóvenes que piensen como ustedes literal ustedes se ven de revista no yo sea grande quiero ser como ustedes para mí un honor le agradezco el que estuvieran aquí con nosotros que compartieran muchas de las cosas que le han dado resultados y creo que cada persona que ve este episodio tiene literalmente una mentoría tiene que tomar notas y volver a analizar qué fue lo que él dijo espérate que quiero saber más información acerca de eso así que para nosotros ha sido un honor si a alguien le gustó esta información y quiere buscarlo quiere saber de ustedes dónde los consiguen me puede conseguir en Instagram no recuerdo cómo salgo en Instagram yo soy MR Boone yo soy MR Boone y yo Pamela Diepa yo soy Mr. Boone y Pamela Diepa en Instagram qué bueno qué bueno contra gracias gracias para mí un honor gracias por su tiempo valoramos mucho lo que están haciendo y las personas que se están convirtiendo así que le pido a Dios que nos dé muchos más años de amistad y de trabajar juntos en los proyectos que vengan por ahí para abajo así que agradecido así que no olviden que si este contenido les gustó no solamente lo vean chicos dale like compártelo para que pueda llegar a más personas y que el mensaje se pueda seguir compartiendo así que esto ha sido todo por hoy agradecemos mucho la visita y nos vemos en la próxima se me cuidan mi gente yes ya chequeé por cajón esto rompió